La decisión que Iñaki Urdangarín aún debe tomar con la infanta Cristina o de la mano de Ainhoa. El ex duque de Palma, Iñaki Urdangarín, tiene mucho que pensar y reflexionar, ahora que su relación extramarital con Ainhoa Armentia salió a la luz. ¿Qué le depara el futuro? ¿Decidirá rehacer su vida en solitario o lo intentará junto a la vitoriana? ¿Qué le depara el futuro? No hubiera sido seria. La cárcel le ha cambiado totalmente y ahora hay pocas cosas, salvo sus hijos y su familia, que le importen. Considera que los Borbón le dejaron tirado y cuanto antes rompa el vínculo mejor. Aunque, pese a los resquemores que pueda tener Iñaki Urdangarín contra la familia real, la verdad es que en mucho le ha beneficiado a lo largo de los años. Su matrimonio con la infanta aún le permite disfrutar del tratamiento de Excelentísimo, su seguridad está directamente a cargo del Ministerio del Interior con hasta tres efectivos a su disposición, Iñaki Urdangarín, Iván Itatis, además, asegura en una reciente publicación que el ex deportista no solamente percibe unos mil euros mensuales por su trabajo en la consultora y más y asociados, pues tiene un buen colchón oficial, y la infanta Cristina cubre la mayor parte de los gastos familiares. Además, se conoce que es el rey Juan Carlos quien costea la educación de sus cuatro nietos. Si Iñaki Urdangarín tiene alguna otra percepción de ingreso se desconoce. ¿Cuál es su próximo paso? ¿Cómo planea comenzar de nuevo si su separación de la infanta Cristina se vuelve inminente? Son sólo preguntas que obtendrán respuesta en el futuro. Son sólo preguntas que obtendrán respuesta en el futuro. Son sólo preguntas que obtendrán respuesta en el futuro. Son sólo preguntas que obtendrán respuesta en el futuro.